Bueno, usted va a preguntar a nuestro vecino cliente que le va a decir lo mismo que va a hacer. Desde el socio, pues hay el tiempo que ya le hable, como lo que digo, que ya le hable. ¿Por qué también se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. Hoy día hemos arrancado nuestro programa San Luis Ecológico. Consiste en que un grupo de personas, tanto voluntarios como que hemos convocado a la población para que trabajen en la limpieza y en la arborización. Especialmente en la principal programa de actividades diario, ¿no? A partir de las 5 de la mañana, ya hemos estado acá, debemos estar hasta las 2 segundos de la tarde a las paenas de limpieza. Esta semana nos vamos a dedicar exclusivamente desde el límite de Cerro Azul hasta el límite de San Vicente para que la población vea o los turistas cuando pasen por nuestro distrito de San Luis vean un distrito totalmente distinto con sus pistas limpias y arborizadas. Esa es la imagen que queremos proyectar. El programa San Luis Ecológico. Apoyando. Tenemos acá en estos momentos 15 personas. Para mañana debemos ser 30. El sábado ya hay una convocatoria de 50 personas que voluntariamente van a colaborar con nosotros, que es de la comunidad de UPI Villano de San Luis. Hay herramientas que son importantes para la limpieza, ¿no? Como son los rastrillos, escobas, los bugis, costales, sus chalequitos, sus gorras, entre otras instrumentales que faltan para poder completar y darle la seguridad al personal. Como también tenemos los conos de seguridad, como estamos en plena pista, tratar de evitar los accidentes. Con paciencia, estamos trabajando duro y parejo. Nos hemos encontrado con la fiesta del aniversario de San Luis. Sí. Nos hemos concentrado bastante. Espero que la población también esté disfrutando de su fiesta del aniversario de sus 144 años. Las comparsas están saliendo espectacularmente bien, con participación de la población de las calles, de esos centros poblados. Y especialmente que se sientan satisfechos que están aportando de una tradición, de una costumbre tan importante en nuestro distrito y en esta provincia de Cañete. ¡Vamos! 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 0.2 0 0 Gracias por ver el video.